Es muy grave eso, manos financieros. Vida cuenta de las tendencias históricas y del desastre económico, se puede afirmar hoy aquí y comprobar después a lo largo del tiempo que el 12 de noviembre de 1995 el PRI dejó de ser el partido de la mayoría en México. ¿Para qué? ¿Usted habla de que el PRI va a ser incumplenaciones? Es motivo para el partido de una reordenación de sus acciones en una forma positiva y propositiva que deberá de ocurrir de inmediato a fin de recuperar los sitios que en esta ocasión hemos perdido. No se trata de la violencia. No, no, por favor, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oye, pero ¿porqué pues lo hicieron los señores de la juicidad? ¿Cuánto ha hecho? Aquí es que nadie le mante nada. Aquí es el 20. Tiene una galletita. Ahora, queremos que se traslada el vehículo rojo, que sí es tan amable. Ahora sí me lo pide usted, que ahí están las llaves, usted la tiene en su poder. No ha sido abierto. Señor, entonces vamos a ver más que rojo. No, por eso. Rócalo, pero déjalo que trabaje, si se quiere público. Por eso enseguida va bajando el visteo, por eso vengo a poner la denuncia. Estoy exigiendo que se aplique la ley, que se procese a los delincuentes electorales que hemos encontrado infragantes. Esto se puede demostrar de manera muy clara con las evidencias que estamos presentando. Y el Arturo, de aquí.